Y nos vamos a ir a Madrid y sin dejar al Partido Popular porque vamos a hablar de la señora Díaz Ayuso. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, lo que ha pasado ahora mismo es que con una investigación se ha revelado que es el gobierno de Ayuso, el gobierno de la Comunidad de Madrid, el que se ha dedicado a financiar a grupos antiabortistas por todo el país. Exactamente ha sido la organización pública que más dinero ha dado a grupos antiabortistas. Esto sale en una investigación de Critic con colaboración con la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos que han estado estudiando cómo los distintos organismos públicos han estado dando dinero o no a redes antiabortistas. Pues bueno, sin ninguna sorpresa, el gobierno de Ayuso se lleva la palma. Ha destinado nada más ni nada menos que 2,7 millones de euros entre 2019 y 2024 a organizaciones antiabortistas. Para que os hagáis una idea de la magnitud de la diferencia del dinero, el siguiente organismo público que le ha dado dinero ha sido la Junta de Andalucía, que en total ha dado 1,1 millones. Y el siguiente no ha vuelto a ser el Madrid de milagro, que ha sido el Ayuntamiento de Madrid, con otro millón de euros. Es decir, en la región 3,7 millones de euros a esta red, que son la definición de chiringuito. Es decir, cuando hablamos de grupos antiabortistas, ¿de qué estamos hablando? ¿Vale? Pues generalmente estamos hablando de grupos religiosos, de carácter ultracatólico o elangélico, a los que pagan por hacer actividades para que la gente no aborte. Casi siempre con un mensaje religioso de fondo. Es decir, no pueden escapar de la visión ideológica. Es muy gracioso que la derecha siempre está con ser políticamente neutral, que eso es ideología, tú eres un fanático ideologizado, cuando sus grupos están fuertemente ideologizados. O sea, que ellos no reconocen eso como ideología. Pues bueno, siento a una red. De hecho, uno de los principales, uno de los grandes beneficiados, es la red madre, que no sé si sabéis con qué grupo está relacionado. La red madre está relacionado con el yunque. Porque Maido Cascasio nos ha dicho, ¿y cuántas de estas asociaciones son el yunque con bigote postizo? Efectivamente. Pues la red madre es yunquera, ¿vale? Como nos dice Mik Mik, es una entidad muy relacionada, que no sabemos si es el yunque, ¿vale? Como tal, si está en la órbita, si está participada, eso seguro. Y de hecho, pues bueno, cuando red madre no la conocía a nadie, ellos estaban siempre hablando de el gran trabajo de red madre y tal, cuando yo os digo que eran poca cosa. Y bueno, entonces lo que estamos viendo es que he dado una auténtica barbaridad de dinero a estas organizaciones. De hecho, por ejemplo, red madre es bastante polémica, porque ¿qué hace red madre? Red madre supone que crea estrategias y sistemas de ayuda para convencerte de que seas madre, ¿vale? Para convencerte de que no abortes. Y es muy gracioso porque hay gente que ha estado, que les han ayudado, mujeres, a las que han ayudado. ¿Y sabéis qué ha pasado? Por ejemplo, a una que contaba que le daban bastante material para el bebé antes de que naciera. El bebé nació, seguía sin tener dinero, porque era una persona muy precaria. Entonces se fue a pedirles ayuda, le dijeron que ya no, que ya tenía el bebé y que ya no podían seguir ayudándole más. Ya está. Entonces, esto es la broma, el meme de los ultracatólicos a los que solo les importan los fetos y que ya una vez naces que se apañen, pues este tipo de organizaciones es. Entonces, bueno, aquí la verdad es que hay bastantes cosas cuestionables. Por un lado está el tema de por qué no se aplica la ley. Sí, porque aquí en España tenemos la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva 2023 que prohíbe financiar organizaciones contadas al derecho al aborto. Es decir, aquí se aprobó esa ley que da un paso más para la institucionalización del aborto, que es un derecho bastante asentado en nuestra sociedad y que prohibía financiar a grupos que van contra estos derechos. Y nadie lo cumple. La verdad es que una cosa que me llama la atención es cómo el Ejecutivo, además el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, también ha financiado a estos grupos. Y entiendo que el Ejecutivo de PSOE y SUMAR seguirá en la misma línea. Claro, yo me temo también que en muchos casos es por el tema de la convocatoria. Porque tú das una convocatoria de ayudas y si cumples las condiciones puedes ganarla. Y generalmente eso también puede ser porque tú no has puesto bien las condiciones. Tú no has puesto en tus condiciones que los grupos que hagan un discurso que va contra los derechos sexuales y reproductivos no puede ganar el concurso público. Vale, eso no has puesto. Entonces habría que darle más impulso a ese tema, ¿no? Que nuestras entidades políticas se preocupasen más. Porque estas redes están inundadas de dinero. El Congreso Mundial de las Familias, que es una organización ultracatólica de ultraconservadores, tiene algunas personas más ricas de ciertos países participando entre ellas. De hecho, uno de sus presidentes fue Constantín Maloceller, llamado el Patriarca de Dios, que es una figura que ha gastado cientos de millones, ahora posiente ya sean miles, en financiar grupos ultraconservadores. Ese dinero ha llegado a España. Ese dinero ha sido dado a redes como Citizen Go, filial internacional del Yunque, que lo ha mandado a España. Los eventos lo ha gastado para Vox, por ejemplo. Realmente es un dinero que es muy difícil de rastrear. Lo único que sabemos es que señores ricos, multimillonarios, dan cientos de millones a entidades muy opacas para que lo gasten como puedan o como quieran. Y que luego tenemos financiación misteriosa de partidos políticos, de extrema derecha, charlas, televisiones, etc. Porque antes hablábamos de 7NNTV, la cadena que en dos años perdió 5 millones de euros y tuvo que cerrar, que era el dinero que tenían para formar una cadena ultraconservadora. Pues no olvidemos que tenían tres financiadores, Vox, la Fundación Nacional Francisco Franco y el Yunque. Es decir, aquí tenemos este dinero como llega a la sociedad para intentar transformarla. Y sobre todo esto es llamativo porque que el PP sea... Hablamos mucho de Vox, pero hablamos poco del PP y su papel ultraconservador en varios temas, como por ejemplo en el tema del aborto. De hecho, el PP ha organizado una cumbre antiabortista internacional en el Senado, que se celebra este día 2 de diciembre. ¿Cómo se celebra? La celebra la Red Política de Valores, que es una red de políticos que están alineados con el derecho a la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esta retórica ultra y que originalmente el Partido Popular, pues bueno, avaló como suya, avaló como que hacía este acto y conforme se han ido descubriendo los ponentes, ha ido como tomando distancia, ¿vale? Porque claro, en la Red Política de Valores se junta lo más extremista de cada sitio. Y además les da bastante igual. Finalmente el PP se ha ausentado un poco del tema de ser el principal organizador y al final ha sido como que bueno, como que les da parte del dinero para financiarlas desde una sala para que hagan la red. Pero lo hacen, ¿eh? Y es por cosas bastante polémicas que han hecho, pues aparte de ir contra derechos que están más que asentados en nuestra sociedad, ¿vale? Ir contra los derechos de las mujeres, que eso quizás les dé un poco igual, es por ciertos perfiles a los que ha traído el Partido Popular. Os lo he comentado antes que entre las personas que van a asistir a dar esta charla está George Peter Kaluma, que estoy seguro que nadie de por aquí conocerá, ¿no? Por aquí Ming Ming comenta que exacto que Mayor Oreja lleva la Asociación Ligada del Yunque, Valores y Sociedad. Mayor Oreja es un antiabortista acérrimo, ¿vale? Por siguiente, una de las caras más visibles del sector ultracatólico en España. No, no sabéis quién es, ¿vale? Pues bueno, George Peter Kaluma, ¿vale? Es una hermana que no lo conozcáis. Es un parlamentario de Kenning. ¿Por qué es conocido a este señor? Pues bueno, es conocido por pensar que la homosexualidad es un pecado, que eso en el entorno del conservador no es tan raro, pero sobre todo porque es un crimen. De hecho, él defiende que la cadena perpetua tiene que ser para los hombres gays. Es decir, que la homosexualidad debe condenarse con cadena perpetua y participará en esta cumbre. La cumbre esta del Partido Popular, ahí estará este señor. Y bueno, ¿qué ha pasado cuando se ha conocido que participaba? Ha sido un poco escándalo. Bueno, pues la red política de valores ha dicho que ellos no traen por eso, que la red no comparte la opinión de toda la gente a la que invita, sino que simplemente ellos invitan a la gente que esté alineada con los derechos de la vida, la libertad y no sé cuántas cosas más. Y te traen a ese tío, este zumbado, que piensa que la homosexualidad es un crimen y además una influencia occidental perniciosa. La homosexualidad es más vieja que tú y más vieja de tu sociedad. va a decir que es una influencia occidental, que es otro discursito rancio de estos. Pues bueno, pues aquí que lo traen, ¿vale? Ellos dicen que bueno, que como respeta la libertad y la cultura de la vida y como además el Parlamento, la reunión, no va a tratar de homosexualidad, pues que bienvenido. Es decir, está la gentuza que se va a reunir bajo el ala del Partido Popular. Y ya te digo que por eso un poco el Partido Popular se ha ido desentendiendo de esto. Pero se desentiende, pero vota a favor, porque el PSOE originalmente votó a favor de que se hiciera este congreso. El PSOE siempre una de cal y una de arena, nunca mejor dicho. Y luego, más adelante, pues parece que se distanció un poco y finalmente se opuso el Partido Socialista a la celebración de esta cumbre. Van a ver, pues eso, en esta cuarta cumbre transatlántica, charlas como por la libertad y la cultura de la vida, los niños, las madres y las familias en el corazón de la política o la libertad de expresión de religión y educación, pilares de la democracia. Se pararan muy bonitas para decirte que ellos tienen un modelo de sociedad, uno, donde se puede hacer una cosa y todo lo demás tiene que estar prohibido. Además, todo lo que no sea como ellos hay que prohibirlo y perseguirlo. ¿Vale? Y hablan de libertad. Esta gente que te trae un tío que dice que a los usuarios hay que meterlos en gana perpetua y que las mujeres no pueden abortar o tienen que ir a la cárcel, y también te lo dice otra gente. Y estos se llenan la boca hablando de libertad. Es que da vergüenza. Porque la derecha nunca tenía nada que ver con la libertad. Nunca. Nada. Y bueno, esta es un poco la noticia. No sé qué os parece el tema de que Ayuso esté financiando con toneladas de dinero a grupos antiabortistas que son inclinantes minoritarios, porque el antiabortismo en España es que se lo mueve a grupos muy ultracatólicos, es que no mueve a nadie más. Y encima reigan a gentuza como a George Peter Kaluma este con sus barbaridades. Que oye, a África no le gusta nada, y a los negros no sé qué, pero mira, para traerte al marrancio de todos, ahí sí, ahí sí que molan. ¿Vale? Es el racismo interesado de la derecha. Decís por aquí, de Ayuso, creo que no sorprende nada. Ya. O sea, pero se criminalizan hasta los abortos espontáneos, efectivamente. Es decir, es que lo más grave de esto es cómo en los países donde ha avanzado esta agenda antiabortista, al final se empezaba a perseguir a las mujeres que tenían abortos espontáneos. De hecho, hay que recordar que en Polonia se creó el registro de embarazos y abortos involuntarios, que lo que era, era un sistema para que una vez una mujer se revelaba que estaba embarazada, ¿vale? Los médicos, de hecho, tenían orden de cualquier mujer que llegase al sistema de salud y se demostrase que estaba embarazada. Añadir este registro, este registro contabilizaba todas las fases desde el embarazo al nacimiento. Y dices, vaya, parece una manera de hacer que ninguna mujer pueda abortar, porque el aborto en Polonia estaba muy penado. Y con este sistema, tú lo que puedes hacer es controlar a las mujeres para que no puedan ni siquiera, y si te lo puedes abortar. Y de hecho, pues bueno, preveía penas, ¿vale? Para las mujeres. Y el problema era, las mujeres que pueden tener aportos involuntarios que existen, y ahora con esto diría, no, no, con lo que has provocado tú. De hecho, ya está pasando. Y ese es el retroceso que tenemos y que está habiendo en muchas partes del mundo con la llegada de la extrema derecha al poder. O sea, una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad. La cosa iba de perseguir mujeres, no de defender fotos. Sí, 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 que debe ser el tema, ¿no? También. El tema de los derechos de mujeres siempre en la segunda o tercera línea.